Música 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 ¡Eh! 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 Y arriba los bailadores de Guerrero ¡Ahí se quedó! ¡Aplausos para Guerrero y la Quinceañera! ¡Aplausos! ¡Un burrito para la Quinceañera, señores! Vamos a ver, dice Nos están entregando unas llaves Alguien se perdió, se le prendieron unas llaves Trae, para ser exactos Trae una manera de calibrar las golpillas ¡Ahí estamos con Mara en estos amigos! ¡Y a ver! ¡Gracias! ¡Ya se cansaron! Y ahora está la quinceañera, una puña para la quinceañera que sigo ganando, y a ti la carrera, es el amante musical, diseñado como chamba, y por acá en México. Arriba Guerrero, ese grito de guerrero más fuerte, ¡Gracias! 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 Mira la mamá, paz. fija en este otro ambiente. ¡Gracias! y arriba los de Guerrero. ¡Dentro a Acapulco! ¡NO!, ¡Aigan! El Horacio Guerrero dice... Tú me pides cámaro y yo te no voy a dar Yo te quiero un corazón contigo Te quito y voy a interar, no te quito el sabor Yo te voy a interar, broma de la suerte Te quiero un corazón contigo Se calzaron Con todo el mundo se habla, que es mi papi ni vos te gustan Cantemos en la guitarra, la baila de la recuadra Aquí tengo una guitarra, con esa guitarra de salón A tu ojo traigado, a las monas de la chandre Y arriba las mujeres Camarapero tu quieres, Camarapero te oyes Camarapero te oyes, Camarapero te oyes Camarapero te oyes, no se siente con el lenguaje Camarapero tu quieres, Camarapero te oyes Camarapero te oyes, no se siente con el lenguaje Cuanto más que la plata, llevo mi bote en ron Cambieba mi guitarra, pa' negrar el corazón Aquí tengo mi guitarra, con esa guitarra de San Juan Cuanto más que la plata, llevo mi bote en ron Camarapero te oyes, Camarapero te oyes 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 ¡Sí, sí!